Desde que existen restaurantes gastronómicos, ya desde el siglo XIX, ellos o estos han tenido siempre una carta de bebidas, una selección de bebidas. Antiguamente las selecciones de bebidas eran como muy pequeñitas, estaban en un rincón de la carta y había una gran selección de comidas. Actualmente tenemos grandes selecciones o grandes listas de bebidas y a veces la selección de comida es más chiquita. Ha habido como un cambio en el papel de las bebidas en restaurantes gastronómicos. Las bebidas en un restaurante gastronómico no están por estar, juegan un papel. A nivel fisiológico las bebidas pueden hidratar, la hidratación es muy importante cuando estamos comiendo. A nivel alimenticio también forman parte de nuestra nutrición. Sin embargo, en un restaurante gastronómico las bebidas se toman por placer, por un placer social. Imaginaros, coges una carta de vinos y entre toda la mesa escogéis el vino que conjuntamente vais a tomar. Esto a las personas es una fuente de placer social, de comentar, ideal, que va junto a la experiencia gastronómica. Pero no solo es un placer social, las bebidas también nos dan un placer fisiológico. Nos gusta su sabor, nos atrae su textura, su aroma. Nos gusta, nos activa o nos relaja. Hay muchas o hay muchas funciones fisiológicas de las bebidas dentro de la restauración. Y un paso aún más allá es que las bebidas acompañan la comida. Y esto es un gusto que hemos adquirido porque desde pequeños ya comemos y bebemos conjuntamente. Y esta relación íntima entre un plato y una bebida también es fuente de placer. Ya sea un acompañamiento meramente beber, hidratarse, ayudar a la digestión mecánica o una relación mucho más personal donde la bebida complementa la comida. Las personas que nos dedicamos a la gestión de bebidas en un restaurante no podemos fallar. ¿Por qué? Porque es mucho más simple gestionar bebidas que son productos que tú compras elaborados y normalmente cerrados o mezclas cuando quieres hacer un cóctel o un café. Es simple el camino de la compra hasta la oferta, hasta la venta. Es más sencillo que la comida donde tú tienes que elaborar y hacer muchos pasos y hay muchas más mermas, por ejemplo. Así que no tenemos excusa para hacer una buena gestión de este elemento líquido en un restaurante. Hay que revisar los albaranes, hay que hablar con los proveedores, hay que mirar los precios porque los precios, en especial los de los vinos, de un año a un año, fluctúan. Si tú no tienes una buena gestión, si no revisas los precios, si no estás al día de lo que te cuestan las cosas, al final de año tienes una desviación presupuestaria que puede hacerte perder mucho dinero. Entonces lo que quiere Food & Beberage es guiar en los pasos que una persona responsable de las bebidas en un restaurante tiene que seguir para hacer una gestión adecuada.